Lo que ha dicho mi presidente, lo cierto es que España vive una de las peores etapas, desde luego, de la historia democrática de nuestro país. Esa es la realidad. Y que va a ser fundamental lo que pasa en las elecciones autonómicas y locales. Va a ser fundamental. Porque va a ser fundamental porque va a ser la antesala de las elecciones generales. Se van a producir varias cosas. En primer lugar, previsiblemente, el Partido Popular va a recuperar algunas o muchas comunidades autónomas. ¿Comunidad valenciana? Comunidad valenciana estoy convencido. ¿Aragón? Aragón. Espero que también. Pero bueno, es verdad que hay que lucharlo hasta el último minuto. Que esto también es una llamada, es un llamamiento a todos los que nos escuchan. Porque esto no es un tema de estar en el sofá, sino que hay que movilizarse. Hay que movilizarse. Y es verdad que hoy por hoy, hoy por hoy, el Partido Popular no tiene mayoría absoluta en ninguna de estos territorios. Con lo cual, de suyo sería que se cerraran acuerdos con los que se han cerrado en Castilla y León. Y no pasa nada por naturalizar ya, en este momento, este tipo de posibles pactos. Yo creo que, sinceramente, lo vengo diciendo desde que pasó en Castilla y León. Creo que naturalizarlos más tarde es un error de estrategia política. Más allá de que todo partido político lucha por intentar conseguir cuantos más votos mejor antes de unas elecciones generales. Dicho eso, una vez que se celebren las elecciones autonómicas y locales y el Partido Popular recupere poder territorial, va a pasar algo. Y es que el Partido Socialista va a estar permanentemente percutiendo en la naturaleza del pacto entre el Partido Popular y Vox. Van a decir que nos hemos radicalizado, que estamos en manos de Vox. Y ahí es donde hay que acabar con ese timo retórico. No pasa absolutamente nada. Es un pacto natural. Es un pacto que se está ocurriendo en otras comunidades autónomas. Que nos está permitiendo gobernar. Que nos está permitiendo prosperar. Pero estoy convencido que van a ser cinco meses de una agresión verbal permanente. ¿Tú crees que funciona ya ese mensaje? Yo creo... Porque te paseas por Castilla y León. Hoy por hoy no. Y hombre, yo he visto pocos camisas pardas por ahí. Hoy por hoy no. O sea, hoy tendencialmente creo que el cambio ya se ha producido. Se está produciendo. Creo que es verdad que el cambio es estructural. Ahora bien, cinco o seis meses con toda la maquinaria mediática. Y espero que no haya ningún error por parte de los gobiernos que se formen. Pues la verdad es que sí que podría tener algún impacto. Ahora, yo lo digo muy claro. Yo no tengo problema a la fotografía de Colonia, ninguna foto. Afortunadamente nunca he tenido problema las fotos. Y no tenemos que ser cobardes a la hora de reconocer que hoy por hoy la derecha en este país tiene que trabajar unida. Porque hay un objetivo superior. Hay un objetivo prioritario. Que es acabar con la situación de la hegemonía de la izquierda en este país que están destrozando España. Por consiguiente, adiós a los complejos. El año 2023 tiene que ser el año de la verdad. Y el año de la verdad es en las urnas.